Este jueves 13 de junio dará comienzo la operación Paso del Estrecho 2024. Miles de personas bajarán desde distintos puntos de Europa hasta el país vecino para visitar a sus familias y pasar allí una temporada. Esta OPE comienza con dos días de adelanto respecto a años anteriores debido a su cercanía con la festividad de Ley de Aladja. No obstante, en el caso de Marruecos, la operación Marjabá comenzó el pasado miércoles día 5. Esta OPE puede que cuente con el sistema de paso ágil o frontera inteligente, ya que desde el Ministerio de Interior se aseguró que dará comienzo en el segundo semestre de este año. El barro se acercó hasta la tarde de este domingo hasta el paso fronterizo de Beninsar para preguntar a los melienses que entraron provenientes de Marruecos, cómo estaba la situación para cruzar a Melilla y qué situación esperan para la OPE de este año. Las escenas de este domingo mostraban un tránsito fluido de viajeros, nada que ver con lo que ocurrió ayer sábado, cuando se dieron largas filas tanto de coches como de personas a pie para cruzar a Marruecos. Las quejas por la situación actual en la frontera son tónico habitual. Sin embargo, respecto a la OPE, las opiniones fueron realmente pesimistas. Además, entre los melienses consultados predominaba la resignación acerca de cómo estará la frontera en los próximos meses de verano. Salen una hora andando, andando, y cada día más jodido. Yo la encuentro también más jodido, porque muchas retenciones. Para aquí, para allí, para allí. Ah, es como un coñazo. La un buen calvado. Bueno, esperemos que pase pronto y nos dejen tranquilos. ¿Confía que en la frontera inteligente o algo hay algún acuerdo político? Papeo. Mi opinión, papeo. Unas complicaciones, papeo. O media orilla, sí. Media orilla, anda pie a pie. ¿Hay mucha cola de coche? De coche sí, hay tres filas, creo. Sí, pero bueno, pero va bien. Esta semana llega la OPE, no sé cómo la espera este año, si sea como el año pasado. Me imagino como el año pasado. Mucha cola. Mucha cola, vendrá mucha gente de vacaciones, pues normal, lo típico, lo sabemos, ¿vale? ¿Espera algún acuerdo, algo que solucione la cosa para este verano? Yo creo que no, va a seguir todo igual. Paciencia nada más a la gente, ya está. ¿Qué va a ser? Ellos tienen más preferencias, pues vienen de lejos. Dos, tres días de camino, con niños, tienen más preferencias que nosotros. Tenemos que aguantar un poco. A todos los ciudadanos de Medilla, aguantad un poquito. Una hora, una hora. Esta semana llega la OPE, no sé cómo espera que sea este año, este verano, el paso para acá, mucha gente. Sí, mucha gente. El verano es ahí mucho, seguro tres, cuatro horas. Tres cuartos de hora como máximo, lo que hemos tardado ahora mismo. Esta semana viene la OPE, no sé cómo espera este verano, de las colas, las filas. Pues tenemos que aguantar, que venga como venga. Una solución, con la frontera inteligente, ni nada. Ya lo pasamos, como sea, lo pasamos como sea, salimos. Paciencia nada más a eso. Lo más profundamente. Claro, si no, ya sabes. Tiene uno más tranquilo, tiene mucha paciencia. Eso es nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!